Hoy es el gran día, estos equipos que juegan su primer partido en la Copa Mundial de la FIFA y ambos quieren arrancar con el pie derecho. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Albeid Stadium. Se nos viene un gran partido hoy desde el Albeid Stadium para traerles los relatos y comentarios. Como siempre les saluda Fernando Palomo y Mario Kempes desde la cabina. A prepararse todos porque hoy arranca, señoras y señores, la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Hoy Qatar enfrenta a Ecuador. Y sí, Fernando, espero que sea un gran encuentro, un lindo partido. El ritual, todo el comienzo y todas las costumbres que nos tienen acostumbrados. El comienzo, digamos, del Mundial de la FIFA siempre se potencia cada vez más. Parece que fuera cada vez más nuevo todo. Este es el equipo titular de Qatar. Vemos esta alineación, nos hace pensar que el equipo se va a colocar detrás de la línea del balón. Distintas formas de ver el juego, aunque parece que sin atacar es muy complicado ganar. Presentamos a los once de Ecuador. Ahora sí juega la tri. Es un equipo que no afloja nunca en la presión. Yo no sé cómo va a ser el equipo contrario. Y esa presión tan aficiante que hace el equipo puede darles resultados porque trabajan mucho. Pero cuidado que una vez que recuperan la pelota pueden hacer daño. Alá, hay dos. Ángelo Preciado. Se le ha ido el valor a Ecuador. Aficiante. 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 Ese pase bueno. Este es Hatem. Lo tapó en el fondo. Carlos Ruiz. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Va bien abajo a defender a Isaac, que es lateral. Udiaf. Es suya la pelota. Qué bien que pasa en la pelota. Y verían bien, pero les cortaron la jugada. Se viene el lateral. Ahora la tiene el otro equipo. Ali. La juega Udiaf. Buena forma de cuidar el balón. Udiaf. A ver qué logran sacar con este tiro libre. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, sí. Sí, Fernando, sí. Estoy de acuerdo. Lo fue. Mente la mano hacia el arquero para mandar la rima del travesaño. Bueno, defensores, arquero, atento. Se viene un córner. La va a dejar ahí cerca. Agri Maffet. Agri Maffet. Aquí Abdulaziz Atem. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Ángel Mena. Ahí está de a poco. Va Ecuador. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Al Raui. Ahí está Aljaidos. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Acá está Albo de Salí. ¡Buen disparo! ¡Ahí está! ¡Cayó el primero! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arco. Va a sacar la pelota el seleccionado ecuatoriano. Tiene tiempo para remontar. Valencia. Ángel Mena. Sigue en marcha el ataque. Y hay opciones. La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. Udiaf. Ali. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Ángel Mena. Valencia. Valencia. Se extendió a gole. ¡Sí! ¡Vaya técnica! Acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Bueno, señores. Hay que felicitar a este jugador, ¿eh? Qué bien le pegó de media volea. Y el arquero, nada que hacer. ¡Vale! Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Ibarra. Ángel Mena. Le han entregado 60 segundos más al partido. Ener Valencia. Bien salvado el balón. Va la pelota desde el córner a la olla. La hace bien rechazando el córner. Opta por el medio. Pasa la marca. Pinta bien. Acá con este jugador. Le pegó. ¡Introntable este muchacho! 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 Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor, que es el parado, le pega con mucha fuerza, con mucha confianza y la pone donde él quiere porque elige el primer palo y sorprende a todos. ¡Introntable este muchacho! ¡Introntable este muchacho! Final de la primera parte del Albeid Stadium. Se viene ya el arranque de la segunda parte. 45 minutos por jugar en este debut mundialista. Ener Valencia. Logra frenar el ataque. Al Raui. Udiaf. Ahí va Qatar buscando crear algo. Pero perdieron la pelota. Carlos Grueso. Ángel Mena. Sigue hincapié. Aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis puestos ojos. Ener Valencia. La defensa no sabía dónde estaba parada. El ataque duró una barbaridad. Pero ellos en ningún momento hicieron presión. ¿Para qué? Para recuperar la pelota. Así le fue. Le convirtieron en el gol. Y por ahora el marcador 3 a 1. De aquí en más 30 minutos le quedan al partido. Udiaf. 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 Ahí está Gonzalo Plata. Ahí está Carlos Grueso. Ener Valencia. Se le está complicando. Pero sigue con la bocha. Tapa bien. Pero sigue la pelota. Ahí está. Esta no la iba a dejar pasar. Después de una buena intervención del portero. Ahí estuvo para empujar y definir. Bueno, la verdad, Fernando, viendo la repetición de la jugada. El arquero hace todo lo posible para que esa pelota no entre. Pero en el rebote nada más puede ser. Y le convirtió. Y le convirtió en gol. Seguimos en el partido. Ecuador por ahora adelante y por mucho. Ahí la tiene al rabo y al caídos. La juega Udiaf. Qué buena forma de detener este ataque. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Y ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Está usando el cuerpo para mantener la pelota. En el Valencia. Buena acción defensiva. la mandaron al tiro de esquina. Se viene cambio para la selección ecuatoriana de fútbol. Dos. Entran dos. No salen. Levanta la pelota. Se le ha ido el valor a Ecuador. Atem. Valencia. Ahí está Carlos Cruizó. Posi tiene una. Gol. Maravilloso esta goleada inolvidable. Me parece que él ya sabía lo que iba a hacer. Tenía la vista fija en el arco. Encaró. Rápido. Y al final consiguió el gol. Y no crean que esto ha sido todo. Ahí está. Se terminó el partido. Lo ganamos los tres. Ecuador se queda con el triunfo. Y la verdad es que nos han sorprendido. Y jugaron un partidazo. El rival no supo cómo defenderse. Pam. Que lo pasaron por encima. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!